El objeto de este polimedia es hacer un repaso posiblemente no exhaustivo porque algo no lo dejaremos a las instalaciones que nos vamos a encontrar en un aeropuerto. Y aquí un ingeniero aeronáutico de aeropuertos puede acabar perfectamente siendo un ingeniero de instalaciones de un aeropuerto que al fin y al cabo es una pequeña ciudad. En todo aeropuerto nos vamos a encontrar una instalación eléctrica, una instalación de alumbrado que muchas veces se mezcla con la anterior pero tiene un diseño propio en cuanto a lo que son las características de que aquí haya la luz necesaria para que se pueda realizar la tarea que se va a realizar y de cómo se distribuyen las luminarias, luego ya como alimentamos a estas luminarias con electricidad es cosa de la instalación eléctrica pero hay una instalación de alumbrado que diseñar tanto en el interior como en el exterior del aeropuerto, en la plataforma etcétera, una instalación de climatización, una instalación de sistema de transporte vertical y horizontal, estamos hablando de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes, etcétera. Un sistema de tratamiento de equipajes que aquí hemos resumido en SAT, sistema automático de tratamiento de equipajes pero que puede ser menos automático en los aeropuertos más antiguos es un sistema manual pero ya en casi todos los aeropuertos españoles hay un sistema semi automático o en los más grandes y más nuevos un sistema automático. Luego veremos de forma algo diferenciada los hipódromos de recogida equipajes de los pasajeros, también todo aeropuerto tiene un sistema de comunicaciones, unas redes de voz y datos que cada vez más van convergiendo a redes troncales de fibra óptica y a redes de cableado de par trenzado sin apantallar a cada puesto donde se pone el teléfono, vídeo, datos, cualquier cosa pero en aeropuertos más antiguos podemos encontrarnos una red de mangueras de pares de cables telefónicos por un lado, la red de datos por otro, luego tenemos sistemas de radiocomunicaciones todas las emisoras que en el aeropuerto hay muchas y de muy diversos tipos, sistemas de control aeronáutico pues los radares, las consolas de los controladores, etcétera, las radioayudas, el BOR, el ILS, todo este tipo de cosas, el balizamiento que es la iluminación de las pistas y los sistemas que la controlan, la protección contra incendios tanto en detección como en extinción, el tema de seguridad y vigilancia incluyendo las cámaras de televisión que es el CCTV que en los aeropuertos más antiguos tendrán una red independiente de cable coaxial para alimentar a las cámaras y que cada vez va convergiendo más a cámaras que se comunican por la red de datos y utilizan cable de par trenzado sin apantallar, los sistemas de información al pasajero, las pantallas que nos encontramos en todo aeropuerto, también se habla aquí también de la señalética aunque no es una instalación que funcione pero sí es algo que hay que mantener y que hay que ir cambiando, los sistemas de información al pasajero dinámicos, digamos las pantallas, antes también tenían su cable coaxial aparte, eran monitores de vídeo y ahora en la mayoría de los casos son pantallas planes y además llevan ya su lógica, su ordenador dentro y se comunican también por la red de datos. Luego tenemos los sistemas de soporte a la aeronave, todos los sistemas necesarios para hacer el handling, para cargar el combustible, para limpiar el avión, para hacer el deshielo, etcétera, son instalaciones también a tener en cuenta, las instalaciones de agua potable, las instalaciones de aguas residuales para las salidas de los baños, etcétera, las instalaciones de agua caliente sanitaria, la parte de agua potable que hay que calentar, los sistemas de frío industrial, pues las cámaras de refrigeración y de congelación para los terminales de carga pero también para los restaurantes que nos vamos a encontrar en las terminales y con esto ya terminamos las instalaciones que hay en un aeropuerto. Realmente vamos a centrarnos en instalaciones más generales dejando las instalaciones específicas aeronáuticas para temas, para asignaturas posteriores que las desarrollen más. Y con esto termino este vídeo.